antiguo cine argel en la calle victoria esquina fogos en ponsen ahora es la nueva victoria la madería mira no he tomado lo que tengo que tomarme este es el proyector que se utilizaba ah De la rollo de película El RCA Photo Phone High Fidelity Esta es el otro rollo El otro reel El otro rebuño O el otro rebuño Ahí está el lente. El motor que movía la película. 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 El motor que movía la película.